BGD, BYD o BYD Como prefieran, el turno hoy es para conocer la Mini Sub Yuan EV Un modelo cuyo nombre proviene de la dinastía china Y que ya está disponible en su más reciente actualización en nuestro país Esta pequeña camioneta está basada en la reconocida carrocería de la Ford EcoSport Así que si la ven en la calle seguramente se van a confundir con ella Pero como pueden ver, ofrece un estilo mucho más moderno y atractivo Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda Y a continuación los invito a conocer la nueva Yuan EV Y un auto 100% eléctrico en su versión GS400 La de más alto rango de autonomía y equipamiento Hablando inicialmente del diseño Es un auto con una carrocería muy agradable a la vista Y como les mencioné anteriormente, está basada en la Ford EcoSport Así que se asemeja a la exitosa Mini Sub de la casa norteamericana Pero mucho más llamativa, incluso pasa desapercibida como un vehículo eléctrico En el frente llama la atención el diseño de las luces que son en LED Las DRL y esta barra cromada que las une Donde se encuentra el emblema de VJD Recordemos que ahí debajo está el punto de carga Además de la gran parrilla negra con unos pequeños orificios para su refrigeración Y de este lado se encuentra un aplique cromado que simula las exploradoras Lateralmente presenta un corte muy bien logrado con algunos apliques y acabados que lo hacen ver diferente Me llama la atención este bisel cromado que parte desde el paral A Y va hasta la parte de atrás del carro Donde se ubica el emblema de EV Que es lo único que lo identifica como un vehículo eléctrico Sumado a este aplique en color negro brillante Que hace que el techo se vea como flotante Sumado a unos rines de 16 pulgadas en dimensiones 205-60 En color gris mate Y las partes negras bajas del carro Atrás por supuesto llama la atención la llanta repuesto por fuera Con su respectivo protector Un pequeño spoiler con el tercer stop Y el emblema de BID o BID iluminado muy curioso en estos autos En cuanto a las dimensiones El BID Juan es un mini SUV que mide 4,36 metros de largo incluida la llanta de repuesto 1,78 metros de ancho y 1,68 metros de alto Con una distancia entre ejes de 2,53 metros Hay que destacar la altura libre al piso que es de 15 centímetros Aparentemente alta por el diseño del carro Pero la ubicación de las baterías le pueden restar prestaciones off-road Sin embargo lo pude probar en carreteras destapadas Obviamente teniendo mucho cuidado Y tuvo muy buen desempeño Su peso vacío es de 1,580 kilos Ya al interior del nuevo Juan EV400 La actualización importada por el nuevo representante motorista en Colombia Tiene varios cambios Entre ellos el nuevo computador de a bordo que es digital La pantalla central multimedia Que la podemos poner horizontal o verticalmente Desde este botón o desde la consola central Además del nuevo diseño de la palanca de cambios Este modelo presenta una combinación de plásticos duros Con blandos y costuras blancas En la consola central Y en las puertas De muy buenos acabos La verdad Tiene muy buenas terminaciones en general Las sillas tienen una muy buena sujeción Las podemos acomodar en diferentes posiciones Hacia arriba, hacia abajo Y vienen con acabados en simulación en cuero Y costuras blancas El volante está fabricado en poliuretano Tiene muy buen diseño Y solo se puede ajustar en altura Eso sí, trae diferentes botones Como para manejar por ejemplo el control de crucero Mover la pantalla central Incluso también contestar llamadas O también manipular el computador de abordo Al frente se encuentra el panel de instrumentos Completamente digital de 8 pulgadas En el cual podemos ver y cambiar de acuerdo al modo de manejo Ver el porcentaje de carga Y cuántos kilómetros podríamos andar Entre otros detalles Pasando a la consola central Aquí encontramos la central multimedia En una pantalla flotante de 10.2 pulgadas Que podemos modificar vertical horizontalmente Como les mostré ahorita Esta central multimedia Está basada en el sistema operativo Android En ella vamos a poder configurar el carro Como les conté anteriormente Y acceder a toda la multimedia que trae Por ejemplo, podemos activar las ayudas de manejo La navegación en internet El sonido La configuración del teléfono celular O la activación del aire acondicionado Incluso podemos navegar en internet Dividir la pantalla en dos Y muchas otras cosas más Más abajo hay un pequeño espacio Donde poner las llaves o el celular Y de este lado encontramos El botón de encendido Start-Stop El freno de parqueo electrónico De este lado están los modos de manejo Eco, Sport Y situaciones resbaladizas Y de este lado el aire acondicionado Y aquí hay un pequeño botón Donde encender o apagar el radio Y subir o bajar el volumen En la parte central hay un pequeño espacio Donde poner el celular verticalmente Pero va a empezar a nadar Si aceleramos o frenamos bruscamente Hay un espacio para colocar dos botellas Y una pequeña guantera que queda abierta En este lugar hay dos puertos USB Uno de carga de una conexión Y una toma de 12 voltios Además de todo esto que les he contado Tiene techo doble panorámico La cortinilla se abre automáticamente Y también podemos abrir el Zoom Roof muy fácilmente Otros elementos de equipamiento Que trae el Yuan EV en su versión GS Son desbloqueo eléctrico del baúl Radio de seis parlantes Sensor de luces Ajuste de altura de las luces delanteras Con función Follow My Home Los espejos laterales son abatibles eléctricamente Trae filtro de polvo y polen Con protección PM 2.5 Y la llave es inteligente Con sistema encendido remoto Oprimiendo el botón por varios segundos En cuanto a seguridad Incluye cuatro airbags Frenos ABS Control electrónico de estabilidad Dirección asistida eléctricamente Alarma de los cinturones delanteros Anclajes ISOFIX Sistema TPMS o SEA Monitoreo de presión de las llantas Sistema antirrobo electrónico Seguros en las puertas automáticos Con sensores de velocidad Y cámara de reversa Con líneas guía Y sensores traseros En la parte de atrás Es un auto que puede llevar cómodamente A dos adultos Miren mi posición de manejo La distancia de las rodillas En la cabeza Aunque está configurado Para tres personas atrás Y dos adelante O sea cinco pasajeros La que va en la mitad Pues va a estar un poco incómoda Aunque eso pues Se minoriza debido al piso Que es completamente plano Y un detalle bien interesante Es que trae un puerto USB Muy útil en estos días Con respecto al baúl Es interesante ver Cómo se abre la compuerta trasera Por medio de este botón oculto En el stop Ella se abre automáticamente Y al interior Encontramos un muy buen espacio De 400 litros de capacidad Incluso se puede ampliar Hasta 1200 Si desplegamos el espaldar De las sillas traseras Debajo se encuentran Algunos compartimientos ocultos Y trae Este adaptador Para poderlo usar En diferentes estaciones De carga Ahora les voy a hablar De un tema Que todos quieren saber El motor Sus baterías Y su desempeño El nuevo Joan EV400 Equipa un motor eléctrico De 70 kilovatios Eso quiere decir Que desarrolla 94 caballos de potencia Y 180 newton metro de torque Sus baterías son NSM O sea de níquel Cobalto y manganeso Y tiene una capacidad De 53,2 kilovatios hora Y se carga muy fácilmente Por medio de este dispositivo La compuerta se abre Desde el interior del carro Tiene dos lugares Uno para la carga lenta y media Y el otro para la carga rápida Ahora les voy a hablar Del manejo Y del desempeño De la Joan EV Lo primero que tenemos Que tener en cuenta Es la palanca de cambios Que solo tiene tres funciones Parqueo, drive y reversa Simplemente prendemos el auto Desde este botón Él automáticamente va a parqueo Y si quiero ponerlo en drive Debo hundir un botón Que está en la parte de atrás Y jalo hacia abajo Si quiero poner reversa Hundo el mismo botón Hacia arriba Y si quiero volver a parqueo Hundo el botón del lado izquierdo La P Para volver a parqueo Y listo Lo primero que vamos a ver Lo primero que vamos a ver Es la aceleración Pongo el auto En modo sport Drive El arranque es muy bueno Como en todos los vehículos eléctricos Rápidamente llega a 60, 70, 80 Y de ahí en adelante Ya le cuesta un poco más Para llegar a 110, 120 Incluso 140 Que es su velocidad tope El 0 a 100 Según la ficha técnica Es de 13.9 segundos Según el fabricante La autonomía es de 400 kilómetros Por carga de la batería Por eso se llama Joan EV 400 Pero eso depende mucho De las condiciones del terreno Del manejo de cada persona Incluso si va con cupo completo O si va solo el carro La verdad es que Los 400 kilómetros de autonomía Se dan bajo unas condiciones óptimas También es importante contarles Que la batería se recarga En bajadas O con la frenada regenerativa Pero esta no es tan importante Como enchufar el carro Directamente a una estación de carga Un dato importante En cuanto a los tiempos de recarga La batería de este modelo Es de 9 horas y 30 minutos Si se usa el cargador GVAC De 5.6 kilovatios Colocado en el lado izquierdo O de 1 hora y 15 minutos Desde cero Si se emplea el cargador De alta velocidad DC de 40 kilovatios Del lado derecho Que está instalado En la parte frontal del carro Estuvo haciendo el ejercicio En algunas estaciones de Bogotá Y el tiempo de carga Depende de la potencia En kilovatios De cada una de las estaciones Otro dato importante Es que el Wallbox Se vende por separado Cuesta más o menos 3 millones y medio de pesos Y el carro Si viene con adaptador Para poder conectarlo En diferentes estaciones de carga Ya sean tipo 1 O tipo 2 El Juan EV Es de tracción delantera Trae frenos de disco En las 4 ruedas Y personalmente Me ha gustado mucho La suspensión Y la insonorización Además del radio de giro Que es muy corto Es de solo 5.5 metros Así que podemos dar vuelta En cualquier lado Para los que están interesados En el Juan EV Está disponible en colores Blanco cristal Azul firmamento Y rojo francés Como el de este video Otro dato que deben saber Es que la garantía Que ofrece la marca BID En este auto Es de 8 años O 500.000 kilómetros Para la batería Y 6 años O 150.000 kilómetros Para el vehículo Pero en general Me gustó mucho el diseño Es un auto bien equipado Y está muy bien fabricado Su desempeño en general Es muy bueno Para tratarse Un mini SUV 100% eléctrico Y es importante Que las personas Que vayan a adquirir Un auto 100% eléctrico Tengan una estación de carga En su casa O en el trabajo Y así se podrán complementar La carga Con las diferentes estaciones Que ya hay en Bogotá Medellín O Cali Así entonces BID propone Un auto muy interesante En nuestro mercado Para los que estaban buscando Un auto 100% eléctrico Ahora tienen la opción De la nueva mini SUV Juan EV Un modelo Que además de sus capacidades Llamaría la atención De muchos compradores Que tienen conciencia ecológica Pero que por su precio No los aleje de tener Un auto 100% eléctrico Pues el modelo de entrada Es la versión 300 GL Actualmente tiene un precio De 109.900.000 pesos Y esta versión Que tuve a prueba La 400 GS Tiene un valor De 134.900.000 pesos ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva BID Juan EV? Déjanos sus preguntas O comentarios Al finalizar el video Y no olviden Darle like Compartirlo Además de suscribirte A nuestro canal Para seguir haciendo videos Como este Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!